¿Cómo puede haber un restaurante sin baños? Le pregunto yo ¿Te da ganas de ir? Ya bailo, ya bailo Ya, tranquilos, tranquilos Parece de rancho Ok, yo nomás miro lo que ustedes no pueden mirar Pues sí, andamos en San Francisco perdidos Oh my God Puras fallas, yo con dolor de panza ya no aguanto Aquí está ¿Dónde están? Aquí perdida, ¿cuál se dice? Y aquí pone a mi hogaro ¡ professión! Francesco Sán panchito Régame, voy A mi hogaro Mi hogaro U — Están grabando Llen Te vas a levantar, y dos chistosos. Ay, hijo, te vas a pedir. Te vas a sacar la mano. Ay, no manches. Claro, porque se te quite y te voy a grabar para que se te quite. Te vas a hacer muy rápido. Y agarrar la esponja de la esponja de la esponja de la esponja de la esponja. Y agarrar los oloros. Y agarrar los esponja. Solo se me hace en la esponja del perro. Vamos. Que se me ha quedado. Me voy a despejarme. Me voy a despejarme. pero no hay que tener un choc en la sala pero no sabe lo que hace si te pones la papá que le tocó ya te va conmigo y ahora mismo se puede se cansará no quiso para ir a la sala hay que ver de San Francisco ya me llegó como se ha dicho todavía San Francisco y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí aquí bueno y donde estamos estamos estoy desfazando un poco y estoy subiendo pero sin chorros me gusta no la he agarrado porque como normal no me gusta la bici normal esta tiene un asiento un asiento como de sillita que la puedo seguir en la sede por bicicleta y no me gusta loces pero esta esta muy buena se lo recomiendo se da mucho me voy a quedar aquí me voy a tratar de que salga en cuenta como esta buena no me estoy dando tanto roto no tengo mucha energía me voy a hacer derretir aquí así es que espero aguantar no importa lo vemos como esta buena miren me voy a sudar me disculpe pero esta va a ser muy lleno muy pesado pero por eso esta bien miren vamos a empezar y es que vamos hola buenos días como están ya vamos a empezar el día bueno ya lo empecé desde hace rato porque ya ya tengo un ratito levantada este me llevo mi galón de leche un galón ya me terminé ese todo ahí como era nada más el resto pues eche ahí la maca es poquito solo que se ve mucho por la espuma este ya dije no me voy a hacer este ningún traste así es que directo a la botella si como todo un hombre este voy a empezar el día que Dios los bendiga y a ver que pasa durante nuestro día ahí me dejan saber que es lo que pasa con su día yo les dejaré saber lo mío ehh pues si a echarle a echarle con todo bye o no hasta luego vamos a esperar a ver si ahora si se atreve este chico a decir algo esta de aventado a ver si de veras ay les voy a enseñar un tutorial como tirar la basura aquí ok primer paso segundo paso dice cabrón para aventada para que le vas a comprar el video eh para que pues para que agarre dinero tu sabes todo se trabaja aquí con dinero ok te buscas en el youtube porque te van a montar el cachito del video eh para que si pero como te llamas en el youtube adelaida vodanuevablox adelaida vodanuevablox 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 ok 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 ya te espero le da? No sé si te estás mirando bien o no Ah, no, me vale ¿Qué quieres que le diga? Yo qué sé Tú, pues si yo ya se aburrieron de que yo les hablo y les hablo Y nadie le habla más que yo Será cierto o no es cierto Ahora dile algo que te susurí no toco nada Tú, tú recomiéndales Tú ya viste mis videos, tú recomiéndales ¡Tan rico de chino! Ah, no es cierto Bueno, si quieres, te voy a enseñar ¿Te voy a picar? Sí, ya sé, pero no importa A ver ¿Cuál video viste? Ay, cálmate ¿Cuál video viste? No, es que no lo he hecho No sé Ah, pero, 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 sí Oh, ok, me cubra yo, ok Así Ok Ah, es todo esto ya Me tapo bien Ah, no, sí, ya todo está bien Mira, agárrate a tu teléfono ya para aquí Hola, cerámica Aquí ya puedes trabajar No estés de huevo, nomás estás aquí parado Ándale, a lo que veniste Te están pagando porque estás, estás trabajando Ya, corte Corte y fuera Nos va a arreglar la vida, tú loco Bueno, si me lo mandan, lo voy a subir aquí ¿Qué quieres que diga? Ah, este muchacho me dice que soy gorda ¿Quién sabe por qué? Ándale, ponte a que te vean Lo discriminador que eres Qué bonita mujer Mira, mientras uno trabaja El otro está haciéndose menso No estabas grabando Hace un rato Por eso te pensaste, ¿eh? Por eso te manchaste Quítate que me estornas con el teléfono Hola, hola, hola ¿Cómo están? Apúrense a trabajar Hola, hola, hola ¿Qué quieres que diga? Enséguenos cómo se limpian las copas para la salsa Eso se limpia de esta forma, pero Tiene que estar seca tu toalla Porque si no, pues Si está húmeda, pues se va a humedecer más ¿Qué más quieres que diga? Lo ponen una encima de la otra A ver, sáqueme una conversación con esta A ver, sáqueme ¿Cómo ahí está? A ver, habla fuerte Y luego cuando van a ver tu video No te van a escuchar ni nada Me duele mi cabeza Ah, eso es lo que vas a decir Y luego te van a comentar Ah, por huevón Te estás diciendo que te duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele el corazón Me duele todo el cuerpo De que me gusta mucha parra Luego, ¿a dónde vas? Vete Ah, ok Tú tienes que seguirme en toda mi área de trabajo Ah, sí, como que sí, ahora yo te fotografo, ¿verdad? ¿Cómo? Tú, sí Llama realmente para acá y tienes que seguir la cámara Sigue la cámara Y luego yo a este Sigue la cámara Sigue la cámara Sigue la comida Sigue la comida Sigue la comida